¿Cuál es la oportunidad de seguir demostrando mi talento? Y sabemos para qué nos preparamos y estamos enfocados en lo que queremos, que es el Sudamericano Sub-20. Bueno, para mí en lo personal significa una gran oportunidad representar a tu país, una gran satisfacción al vestir la camisa, al jugar un partido internacional. Es una gran emoción que eso se vive por momentos y bueno, me tocó vivirla en el Sudamericano Sub-17 y bueno, es una bonita experiencia que te potencia tanto en lo individual como en lo grupal y te llena de experiencia. Bueno, esto es un paso más de muchos que uno va dando de acuerdo a la carrera. Y bueno, primero me llené de alegría saber que voy a formar parte otra vez de otro proceso Sub-20, junto con muchos compañeros que también tienen vida en primera. Y bueno, primero nada más al ver la convocatoria eso te llena de satisfacción, te llena de alegría para seguir potenciándote. Bueno, aquí en la selección, como acabas de decir, vengo, estoy jugando de central y en Deportivo La Guaira. Bueno, he tenido la posibilidad de jugar lateral izquierda y lateral derecha, porque eso es lo que me piden para siempre caer con línea de tres. Y bueno, aquí en la selección me adapto a mi posición actual, que ahí es donde me siento cómodo y es donde tengo la libertad para salir jugando en confianza. Bueno, es una preparación también, porque como ya sabes, estamos formando el Grupo Sub-20 y también nos ayuda a potenciar a 2000, a 2001, para estar en compacto con los 9-9. Y bueno, también vamos por la medalla de oro, para dejar a Venezuela en alto y seguir avanzando tanto en lo personal de cada jugador como en el grupo A.